Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente A diferentes centros penitenciarios del país fueron trasladados desde la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar Reconocida como la Tramacúa, cuatro cabecillas de la banda criminal Los Costeños sindicados de ser los autores intelectuales del atentado con Granada En el barrio San Roque de Barranquilla, el pasado 13 de enero Es de anotar que a estos reconocidos delincuentes, entre los que se destaca Tommy Masacre y alias Galletes Las autoridades les hallaron en medio de un allanamiento tres celulares con los que ordenaban desde la Tramacúa extorsiones a comerciantes Autoridades policiales del departamento del Cesar investigan la muerte de un hombre identificado como Giovanni Carranza Castillo Quien fue asesinado con arma de fuego la mañana de este miércoles justamente aquí en el barrio 12 de Octubre de Valledupar El cantante de música vallenata, José Luis Alfonso Carrillo Solano, conocido como El Che Carrillo Fue capturado junto a otras cuatro personas en un operativo que realizó la noche de ayer personal de la Dijín procedente de Bogotá en la ciudad de Valledupar Se conoció que el artista está sindicado por el delito de fraude bancario o por la supuesta participación de transferencias ilícitas por más de 25 mil millones de pesos El intérprete fue detenido junto a otras cuatro personas más quienes permanecen en la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía a la espera de ser judicializados Fueron capturadas cinco personas que habrían participado en el hurto de más de 25 mil millones de pesos de las cuentas bancarias de dos empresas dedicadas a actividades inmobiliarias El director del área metropolitana de Valledupar, Antonio Junieles Araujo, realizó audiencia pública de rendición de cuentas Vigencia 2020 la cual se transmitió por las diferentes redes sociales de la entidad y por el canal CNC Valledupar Y hoy se ha convertido en un referente de la administración pública no solamente a nivel local y nacional sino también a nivel internacional El gobernador del César Luis Alberto Monsalmo propuso a la Agencia Nacional de Infraestructura cambios para mejorar movilidad y acceso en el tramo Bosconi a Valledupar de la Ruta del Sol con el propósito de evitar afectaciones en la movilidad y el acceso a comunidades ubicadas en esta ruta Igualmente presentó la propuesta de doble calzada, la cual conectará a Valledupar con varios puntos de retorno y conexión entre Villa Germania y Mariangola El alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, convocó a las autoridades a un Consejo de Seguridad para estructurar una contundente estrategia de choque contra la delincuencia y la ilegalidad Entre las conclusiones que se destacaron en la reunión fueron presencia permanente de unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía, Dijín y fortalecimiento del pie de fuerza policivo Para no permitir que estas bandas delincuenciales que fueron desarticuladas el año pasado en el municipio de La Paz se fortalezcan Un nuevo homicidio se registró en el departamento del Cesar en el corregimiento La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Fue asesinado con arma blanca Faber Coronado Aguilar, conductor de tracto camión El hecho sangriento ocurrió en una estación de servicio la noche de ayer Según se conoció, la víctima luego del ataque alcanzó a caminar varios metros, luego se desplomó y quedó tendido sin vida El próximo jueves 28 de enero a las 5 de la tarde se desarrollará a través del canal de YouTube de la Universidad del Área Andina El conversatorio Tendencias de la Comunicación Social en la Era Digital En el marco del lanzamiento del programa de comunicación social de la institución con sede en Valledupar Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias El canal CNC Valledupar desde el Instituto Cardiovascular del Cesar Para conocer oficialmente el estado de salud del cantante Jorge Oñate, el jilguero de América Soy Julio Durán Pérez, médico intensivista a cargo de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Cardiovascular del Cesar Nos permitimos informar que el siguiente comunicado El Instituto Cardiovascular del Cesar informa que el señor Jorge Antonio Oñate González Se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en sala de aislamiento respiratorio Su condición actual aún es delicada con pronóstico reservado Recibe soporte ventilatorio mecánico y todos los tratamientos necesarios en busca de su mejoría clínica De acuerdo a los lineamientos y recomendaciones propuestos por las sociedades científicas avaladas por el Ministerio de Salud y adoptados por nuestra institución Desmentimos la falsa información que está circulada en las redes sociales y medios de comunicación acerca de su fallecimiento y otras especulaciones El Instituto Cardiovascular del Cesar desde el marco ético legal aclara que es la única entidad autorizada para entregar reportes médicos oficiales Desde la gerencia o la dirección médica o las personas que ellos encarguen para esto ¿El mal estado del maestro se debe a secuela de COVID? No tenemos autorización para esa información, el maestro tiene una afección respiratoria grave la cual está luchando en este momento Cuando usted dice que aclarar otra información, ¿ahí incluye que el maestro tuvo un infarto esta mañana? No tuvo un infarto esta mañana, la condición de él es delicada pero esa información no es cierta ¿Y cuál es la situación real del maestro? Está en condiciones bastante delicadas producto de una afección respiratoria fuerte ¿También le miente la muerte cerebral? No está en muerte cerebral en este momento el maestro Oñate ¿Qué otras complicaciones ha presentado el maestro durante las últimas horas? Pues ha tenido las complicaciones propias de su enfermedad respiratoria Y está recibiendo todas las atenciones que requiere según los lineamientos que las sociedades científicas han publicado para esta patología El maestro venía padeciendo problemas renales, enfermedades de base, ¿ha presentado complicaciones en ese sentido también? Sí, el maestro tenía enfermedades de base propias pues que tenía de previo y eso hace pues que su infección respiratoria actual sea más delicada Pero igual está siendo, ha sido identificado y está recibiendo tratamiento para las mismas Sí, esa misma pregunta, ¿sigue respondiendo al medicamento médico general? El maestro en las últimas horas está respondiendo al tratamiento que se le ha dado Continúa en condición delicada pero es una persona fuerte y pedimos sus oraciones para que todos esos tratamientos den el mejor resultado ¿Cuando hablan de leve mejoría, ¿a qué se refiere, doctor? Se mantiene en condición estable y a los tratamientos que está recibiendo está dando respuesta Sin embargo, su condición sigue siendo delicada ¿Desmienden también que sean los equipos los que los permanecen incongidos? Eso no es cierto, el maestro se encuentra en condición delicada Pero el soporte que tiene es el que necesita para su situación respiratoria, su situación clínica en este momento ¿Sobre su traslado a otra ciudad de Barranquilla, Medellín, qué puede decir, doctor? Desde el principio se ha considerado que la condición delicada del maestro Oñate No permiten ese traslado, además los tratamientos que requiere se le pueden ofrecer acá en la ciudad Por lo tanto, el traslado es demasiado riesgoso El doctor Julio Durán, internista del Instituto Cardiovascular del Cesar Ha confirmado que el maestro Jorge Oñate no ha sufrido muerte cerebral Ni tampoco ha tenido infarto alguno Pide oraciones por su pronta recuperación El canal CNC informando desde la clínica donde se encuentra Jorge Oñate En el momento que se encontraba sentado en un taller de mecánica Localizado en la calle 39 número 1331 del barrio 12 de Octubre al sur de Valledupar Fue ultimado a bala el exconcejal de Chiriguaná Giovanni Carranzal Castillo La acción criminal fue perpetrada por un sicario motorizado que venía siguiendo los pasos de la víctima El delincuente sin mediar palabras se acercó a su objetivo a los pocos minutos de haber llegado al mencionado lugar Y le disparó en repetidas ocasiones a quemarropa De acuerdo al testimonio de algunas personas que presenciaron el hecho violento El homicida supuestamente usó una pistola con silenciador ya que ningún morador escuchó detonación alguna Posteriormente el asesino huyó del lugar a bordo de una motocicleta conducida por él mismo Y desapareció sin dejar rastro de su paradero Junto a él se fueron dos sujetos que se transportaban en un vehículo similar Al parecer serían sus cómplices Momentos de pánico y angustia padecieron los residentes de la zona Quienes veían perplejos como Carranzal Castillo moría tras ser impactado de varios disparos Luego sus familiares llegaron a la escena del crimen y no pudieron contener el llanto y los gritos de impotencia Al ver a Giovanni sin vida Investigadores judiciales acordonaron el sitio y procedieron a realizar la inspección técnica al cadáver Y a recopilar las evidencias para esclarecer este asesinato del cual se desconocen los móviles Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos Sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal 18D Número 2050 En los Caciques GPS Alarma CYJ Un segundo asesinato se registró el día de hoy en Valledupar En el barrio Los Mayales Un motociclista fue ultimado a bala Al parecer en medio de un hurto Que se registró en la calle 35 con 4B Del barrio Los Mayales La víctima identificada como Eduardo Molina De 38 años Fue trasladado a la clínica Santa Isabel Donde los galenos confirmaron su deceso Agentes del CTI y de la Fiscalía Realizan la inspección técnica al cadáver Y posteriormente Lo condujeron a la morgue de Valledupar Donde efectuarán la necropsia de rigor Las autoridades indagan sobre este homicidio Y hasta el cierre de esta edición No había sospechosos capturados A diferentes centros penitenciarios del país Fueron trasladados desde la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad De Valledupar Reconocida como la Tramacúa Cuatro cabecillas de la banda criminal Los Costeños Sindicados de ser los autores intelectuales del atentado con Granada En el barrio San Roque en Barranquilla El pasado 13 de enero Es de anotar que a estos reconocidos delincuentes Entre los que se destaca Tommy Masacre Y alias Cachetes Las autoridades les hallaron en medio de un allanamiento Tres celulares Con los que ordenaban desde la Tramacúa Extorsiones a comerciantes De la capital del Atlántico El traslado de Carlos Alberto Ortiz Blanco Alias Cachete Y Tommy Joel Serpabrito Alias Tommy Masacre Jairo Rafael San Zambrano Alias JJ Y Otón Alfredo Ortiz Blanco Alias Otón A las cárceles de Popayán Y Piales Barney Girón Se dio en horas de la tarde de este martes Por orden del INPEC Es de anotar Que estos criminales Con un gran prontuario delictivo El gaula de la policía del Atlántico Y del Cesar Y el INPEC En días pasados Allanaron las celdas De los cuatro presuntos cabecillas De los costeños Que estaban recluidos en la Tramacúa Y les hallaron tres celulares En los que ordenaban Desde la cárcel Extorsiones y atentados A los demás integrantes De la banda Que se encuentran en Barranquilla En donde también hay miembros Que son ciudadanos venezolanos Contra comerciantes En el Atlántico De hecho La fiscalía reveló Que los dos presuntos cabecillas De la banda Recibieron parte de misión cumplida Tras el atentado En el centro de Barranquilla Que dejó un saldo De 14 heridos Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Los delincuentes Cada día se las ingenian Para robar vehículos Sin embargo Existe una empresa En Valledupar Que los recupera GPS Alarma CYJ Que ofrece Los servicios De monitoreo 24-7 Alarma Doble vía Alarma Con encendido A distancia Alarma Con sensor De proximidad Y además Venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles Universales Alarmas De carros Y cámaras De seguridad Obten los servicios De GPS Alarma CYJ Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina Ariandina No espera Que las cosas Pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del CESAR En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada Nos detiene Dale gusto A tu paladar Saboreando Los más deliciosos Postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo De tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos Especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera 10 Número 13 18 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o GPON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel Comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches, plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las Albojábanas La Paz Cesar Y ahí se monta ahí también el forcejo Ahí se desmonta la puerta y es cómodo cuando el man se da cuenta Y ahí se ve cuando le manda el puto a su medio Pero mira, mira, chas ¿ sicko? Sí, sí De ahí el man abre la puerta Se devuelve uno, busca un bolso y se abre la puerta Ahí va la bufanda del man que queda ¿ auch mire, claro que Hacete cuando3 está en Pampa camión de placas BJS 396 en una estación de servicio ubicada en el corregimiento La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar, la noche de este martes. La víctima oriunda de Barranquilla fue identificada como Faber Coronado Aguilar, quien luego del ataque caminó varios metros del pesado vehículo en el que se transportaba. Se desplomó y quedó tendido sin vida en medio de un charco de sangre. Las autoridades tratan de establecer si el móvil del crimen sería por hurto. Además, hay otras versiones extraoficiales que apuntan a que el presunto homicida sería el integrante de la comunidad LGTBI, con quien al parecer sostuvo un altercado por causas aún desconocidas. Agentes de la Sijín de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la población aledaña, donde se llevaron a cabo las labores forenses. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. En zona rural del sector de la vereda El Milagro, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, tropas del batallón de alta montaña número 7 adscrito a la décima brigada, con el apoyo del Grupo Operacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, mediante orden de registro y allanamiento, logra la captura de dos presuntos integrantes de la red de apoyo del terrorismo del Grupo Armado GAO del ELN, Frente Territorial Gustavo Palmezano Ojeda. Tropas del batallón de alta montaña número 7 adscritos a la décima brigada en desarrollo de operaciones militares, logra la captura de dos sujetos presuntos integrantes de las redes de apoyo del terrorismo del GAO ELN, Frente Territorial Gustavo Palmezano Ojeda. En el sector de la vereda El Milagro, esto es del municipio de Agustín Codazzi. Estos serían los encargados de realizar la inteligencia delictiva a las unidades en esta área, también eran los encargados de realizar el suministro de híbrides a las comisiones y eran los encargados del contrabando de ganado ilegal para fortalecer las finanzas de esta estructura. En el momento de su captura se incautan una pistola calibre 9 milímetros, dos proveedores para pistola 9 milímetros, nueve cartuchos calibre 9 milímetros, un chaleco blindado y 60 kilos de híbrides secos. Los detenidos fueron identificados como Yesida Antonio San Juan alias Toño y Víctor Alfonso San Juan Rincón, quienes al parecer eran los encargados de realizar la inteligencia delictiva a las unidades en el área de operaciones, suministro de víveres a las comisiones y encargado del contrabando de ganado ilegal para fortalecer las finanzas del ELN en sus áreas bases. Asimismo, la incautación de una pistola calibre 9 milímetros, dos proveedores para pistola 9 milímetros, nueve cartuchos calibre 9 milímetros, una escopeta calibre 12 milímetros y un chaleco blindado al igual que 60 kilogramos de víveres secos. Los sujetos fueron trasladados hasta la ciudad de Valledupar a la espera de las audiencias preliminares. Entre tanto, la décima brigada seguirá en labores territoriales para afectar las líneas de apoyo del Grupo Armado Organizado GAO-LN del Frente Territorial Gustavo Palmexano Ojeda. Cinco personas fueron capturadas por la presunta participación en el hurto de más de 25 mil millones de pesos de las cuentas bancarias de dos empresas dedicadas a actividades inmobiliarias. Entre los detenidos está el cantante de vallenato José Luis Alfonso Carrillo Solano, de 34 años, más conocido como Che Carrillo, oriundo de La Guajira. La acción fue realizada de manera conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional de manera simultánea en Bogotá, Cartagena, Valledupar y Chía, según boletín emitido por la Fiscalía. Que en una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación y de la Dijín de la Policía Nacional fueron capturadas cinco personas que habrían participado en el hurto de más de 25 mil millones de pesos de las cuentas bancarias de dos empresas dedicadas a actividades inmobiliarias. Es la primera vez que golpeamos estructuras de delito informático de esa magnitud en nuestro país. decirle a los colombianos que la Fiscalía está observando ya estas redes y va a golpear de forma importante estas estructuras como lo hacemos el día de hoy. Las diligencias judiciales frente a las capturas de estas cinco personas se cumplieron de forma simultánea en Bogotá, en Cartagena, en Valledupar y Chía. Entre los detenidos hay un cantante de música vallenata de 34 años, oriundo de La Guajira. Todo esto se hizo a través de información técnica en donde se utilizaron tokens de seguridad bancaria de las dos empresas y al mismo tiempo a través del portal virtual de la entidad financiera transmitieron o transfirieron la millonaria suma a 13 cuentas. La Fiscalía hará las imputaciones de acceso abusivo a sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes y uso de documento falso. Los hechos investigados ocurrieron entre el 14 y el 15 de septiembre de 2017, al parecer de manera fraudulenta y mediante el uso de documentos falsos, un grupo de cibercriminales obtuvo los tokens de seguridad bancaria de las dos empresas y desde el portal virtual de la entidad financiera presuntamente transfirió la millonaria suma a 13 cuentas, entre estas las de los hoy procesados. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cinco detenidos los delitos de acceso abusivo al sistema informático, hurto por medios informativos y semejantes y uso de documento falso. Por su parte, un juez de control de garantías de Bogotá declaró la legalidad de las capturas y las diligencias de registro y allanamiento. Los otros investigados son Diana La Verde Ortiz, Ever Humberto Puentes Perdomo, Elvis Blanco Alfaro y Carlos Alberto Durán Escorcia. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Sentido de fallo condenatorio emitió el juzgado quinto penal del circuito de Valledupar contra el exalcalde de este municipio, Augusto Daniel Ramírez Huía, Tuto Huía, al hallar lo responsable del delito de corrupción al sufragante. Dentro del proceso por el que es investigado el exmandatario al presuntamente ofrecer dádivas a cambio de votos a los habitantes de varias invasiones en esa capital durante la campaña a la Alcaldía de 2011. Vale advertir que una vez practicadas y conocidas las pruebas de la Fiscalía y la Defensa, escuchando los alegatos de las partes y clausurado el debate de juicio oral, este despacho anuncia que condenará a Augusto Ramírez Huía en calidad de autor responsable del delito de corrupción al sufragante, indicó el juez del caso. Señaló que a partir de todo el panorama probatorio de la Fiscalía y la Defensa, el despacho llegó a la clara conclusión que en efecto el compromiso penal de Augusto Ramírez quedó más que probado, pues en desarrollo de la campaña política de 2011 para la Alcaldía de Valledupar, a la cual aspiraba, entró en contacto con una extensa población especialmente vulnerable, apta para sufragar, con la clara finalidad de suscribir un acuerdo a juicio de este despacho netamente ilegal, de mantenerlos en las invasiones que habitaban a cambio de votos. La Fiscalía acusó formalmente al exalcalde de Valledupar, indicando que a través de elementos promatorios, se pudo determinar que cuando adelantaba actividades proselitistas para la Alcaldía en su primera candidatura en las invasiones, Tierra Prometida, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte, en su afán de conseguir votos, suscribió compromisos con los moradores de esos sectores, los cuales fueron autenticados en notaría. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ, y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos, para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras, La Paz, Cesar. Convocado por el alcalde Martín Zuleta Mieles y con presencia del comandante de la Policía Cesar, Coronel Jesús Manuel de los Reyes, Valencia, el secretario de Gobierno Departamental Eduardo Esquivel, el secretario de Gobierno Municipal Alexis Soñate, Sijín y Personería Municipal de La Paz, se celebró en el Palacio Municipal un Consejo de Seguridad para estructurar una contundente estrategia de choque contra la delincuencia y la ilegalidad y propiciar un ambiente de sana convivencia entre los habitantes del municipio. Muy contento después de terminar este Consejo de Seguridad. Primero que todo, los compromisos que hizo nuestro querido coronel y comandante de policía departamental, donde se compromete a mantener las unidades de la Sijín en el municipio de La Paz, donde se compromete a fortalecer el pie de fuerza, cambio del comandante de policía, de la estación de policía de La Paz y a fortalecer institucionalmente a la administración de la policía en el municipio de La Paz. Y por eso este Consejo de Seguridad para no permitir que estas bandas delincuenciales que fueron desarticuladas el año pasado en el municipio de La Paz se fortalezcan y para que nuestra población se sienta tranquila, segura, que tenga una sensación de seguridad en el municipio de La Paz. Nosotros tenemos un matrimonio con la institución, no solamente la policía, sino con nuestro querido ejército nacional, donde hemos invertido 415 millones de pesos en apoyo logístico para el Ejército Nacional y la Policía Nacional. El día de hoy, bajo el liderazgo de nuestro secretario de Gobierno departamental, doctor Esquivel, en cabeza también de nuestro alcalde municipal, doctor Martín Zuleta, se ha llevado a cabo el primer Consejo de Seguridad de La Paz. Y el propósito es precisamente que podamos seguir de la mano, como lo hicimos el año inmediatamente anterior, en coordinación con el Ejército y con la Policía Judicial y la Fiscalía, dando golpes como se hicieron el año anterior. Vamos a trabajar con Policía Judicial a identificar estructuras dedicadas al microtráfico y combatir el hurto que se presenta también en la calle, en la vía, sobre todo los casos que nos han reportado, el compromiso también de fortalecimiento. Vamos a tener un nuevo comandante en La Paz, que estará llegando la próxima semana. Vamos a fortalecer nuestra Sijín, igualmente el personal de auxiliares bachilleres para que se fortalezca también el compromiso social en la calle. Y con el alcalde hemos tenido el mejor apoyo. Hoy nos está manifestando que nos entrega una motocicleta al servicio de la Sijín, cosa que agradecemos para que el servicio sea cada vez más efectivo. Encontramos una recepción importante con el señor alcalde Martín Zuleta, con el señor personero del municipio, con la policía, el ejército, para trabajar de la mano, como es la propuesta del gobernador Luis Alberto Monsalvo, de llegar a los municipios a armar la seguridad preventiva. Y para armar la seguridad preventiva tenemos que hacer consejos de seguridad antes de la comisión del delito. Y eso es lo que estamos recibiendo en el municipio de La Paz, que nos vamos contentísimos con el alcalde Martín Zuleta, que ha venido a hacer unas inversiones, unas inversiones en lo que tiene que ver con la policía, con lo que tiene que ver con el ejército. Y el gobierno departamental de Luis Alberto Monsalvo es complementar esas inversiones. Está La Paz, incluido en los seis estaciones de policía que se van a construir en los seis municipios de los 25 municipios, con una inversión alrededor de los 4.400 millones de pesos. Fue aprobado en el consejo de gobierno que tuvimos con el gobernador el día lunes, 25, avanzar en esa línea. Aquí vamos a organizar con el alcalde Martín Zuleta la entrega de las motocicletas a la policía de La Paz. Con esto estamos avanzando, dinamizando la movilidad que sirve de manera preventiva en la seguridad preventiva en el departamento del Cesar. Entre las conclusiones se destacan La inclusión de La Paz entre los municipios para los que la gobernación destinará recursos a la construcción de subestación de policía. Presencia permanente de unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Dijín. Fortalecimiento del pie de fuerza policivo. Cambio del comandante de la estación de policía La Paz. Cuatro ajustes puntuales en la Ruta del Sol en el tramo Bosconia-Valledupar le propuso el gobernador Luis Alberto Monsalvo a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI con el propósito de evitar afectaciones en la movilidad y el acceso a comunidades ubicadas en esta ruta. El mandatario recibió en su despacho al vicepresidente de la ANI, Carlos García Montes a quien solicitó expresamente que la construcción de anillos viales no excluyan a Bosconia, municipio al que llamó el corazón del Caribe y que se garantice el rápido acceso a esta población para que su economía y desarrollo no resulten afectados. Igualmente propuso la doble calzada que conecte a Valledupar varios puntos de retorno y la conexión entre Villa Germania y Mariangola. Monsalvo Géneco indicó que necesitamos que Bosconia no quede aislado en la señalización. En la especificación técnica de las vías de acceso al municipio, como sucedió con Aguachica, pedimos que los anillos viales no desconozcan a la población y acaben con el comercio por falta de accesibilidad rápida al centro. Debemos revisar los diseños de esos anillos en el entorno de Bosconia y asimismo revisar el acceso de Valledupar, pues debe ser una doble calzada que conecte con esta capital, la cual sería también la conexión con una nueva circunvalar que planeamos construir, una vía amplia que bordee toda la ciudad conectando el sur con el norte, dentro del plan vial municipal que estamos proyectando para la capital del departamento. El gobernador pidió igualmente que se construyan retornos pensando en los usuarios de la vía que deben transitar entre Mariangola y el corregimiento de Vía Germania, o los que requieran movilizarse entre Valledupar y la vereda Los Calabazos, que en los diseños actuales tendrían que recorrer muchos kilómetros para hacer el giro. El alcalde de Bosconia, Edulfo Villar, y los congresistas Eloy Quintero y Eliezer Salazar asistieron a la reunión del gobernador con el vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Durante el encuentro, el mandatario cesarense destacó la importancia de la Ruta del Sol para el territorio y reconoció el esfuerzo del Gobierno Nacional para destrabar el proyecto, que ahora avanza con celeridad y genera más de 3.000 empleos para los habitantes de Bosconia y Valledupar, haciendo parte de la tercera generación de concesiones viales del Gobierno Nacional que beneficia a los departamentos del Cesar, Magdalena y Bolívar. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Después de una sesión de más de 6 horas, el Consejo de Valledupar aprobó la mayoría de votos en segundo debate al proyecto de Acuerdo 021 de 2020, por medio del cual autoriza el alcalde de Valledupar la transferencia a título gratuito a Fombi Social de un área del lote antiguo y DEMA que será desarrollado con la construcción de un proyecto de viviendas. Este es, sin duda, un momento histórico para el municipio. No fue una tarea fácil. Ya llevábamos un tiempo detrás de esto, pero gracias a Dios se dieron las cosas. Lo que estamos planteando es una propuesta general urbanística en un sector valioso con proyección al crecimiento que nos permitirá otra visión de la ciudad y de la mano de un gran equipo encabezado por nuestro alcalde, Mello Castro González. Obtendremos el mejor resultado para Valledupar, manifestó Lili B. de Ramírez Mendoza, gerente de Fombi Social. Fue aprobada un área de 81.122.35 m2. Ahora que contamos con la autorización del Consejo y el lote estará en propiedad de Fombi Social, presentaremos un proyecto con toda la normativa técnica y jurídica teniendo como base el plan de ordenamiento territorial para su ejecución, agregó la gerente. Ramírez Mendoza también agradeció el apoyo contundente de los concejales que están de acuerdo con el desarrollo de la ciudad y culminó diciendo que, atendiendo el principio de planeación, se va a desarrollar una propuesta urbanística en cumplimiento de la norma. Este proyecto significa un gran impulso para los XIX Juegos Bolivarianos y permitirá reactivar la economía y generación de empleo en el municipio. El canal CNC Valledupar desde el Instituto Cardiovascular del Cesar para conocer oficialmente el estado de salud del cantante Jorge Oñate, el jilguero de América. Soy Julio Durán Pérez, médico intensivista a cargo de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Cardiovascular del Cesar. Nos permitimos informar que, el siguiente comunicado, el Instituto Cardiovascular del Cesar informa que el señor Jorge Antonio Oñate González se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en sala de aislamiento respiratorio. Su condición actual aún es delicada con pronóstico reservado. Recibe soporte ventilatorio mecánico y todos los tratamientos necesarios en busca de su mejoría clínica. De acuerdo a los lineamientos y recomendaciones propuestos por las sociedades científicas avaladas por el Ministerio de Salud y adoptados por nuestra institución, desmentimos la falsa información que está circulada en las redes sociales y medios de comunicación acerca de su fallecimiento y otras especulaciones. El Instituto Cardiovascular del Cesar, desde el marco ético-legal, aclara que es la única entidad autorizada para entregar reportes médicos oficiales desde la gerencia o la dirección médica o las personas que ellos encarguen para esto. ¿El mal estado del maestro se debe a secuelas de COVID? No tenemos autorización para esa información. El maestro tiene una afección respiratoria grave, la cual está luchando en este momento. Cuando usted dice que aclarar otra información, ¿ahí incluye que el maestro tuvo un infarto esta mañana? No tuvo un infarto esta mañana. La condición de él es delicada, pero esa información no es cierta. ¿Y cuál es la situación real del maestro? Está en condiciones bastante delicadas, producto de una afección respiratoria fuerte. ¿También le miente la muerte cerebral? No está en muerte cerebral en este momento el maestro Oñate. ¿Qué otras complicaciones ha presentado el maestro durante las últimas horas? Pues ha tenido las complicaciones propias de su enfermedad respiratoria y está recibiendo todas las atenciones que requiere, según los lineamientos que las sociedades científicas han publicado para esta patología. El maestro venía padeciendo problemas renales, unas enfermedades de base. ¿Ha presentado complicaciones en ese sentido también? Sí, el maestro tenía enfermedades de base propias que venía de previo y eso hace que su infección respiratoria actual sea más delicada. Pero igual ha sido identificado y está recibiendo tratamiento para las mismas. Sí, esa le iba a preguntar. ¿Sigue respondiendo al medicamento médico general? El maestro en las últimas horas está respondiendo al tratamiento que se le ha dado. El maestro continúa en condición delicada, pero es una persona fuerte y pedimos sus oraciones para que todos esos tratamientos den el mejor resultado. ¿Cuando hablan de leve mejoría, a qué se refiere, doctor? Se mantiene en condición estable y a los tratamientos que está recibiendo está dando respuesta. Sin embargo, su condición sigue siendo delicada. ¿Demienden también que sean los equipos los que lo permanecen incongridos? Eso no es cierto. El maestro se encuentra en condición delicada, pero el soporte que tiene es el que necesita para su situación respiratoria, su situación clínica en este momento. ¿Sobre tu traslado a otra ciudad de Barranquilla, Medellín, qué puede decir, doctor? Desde el principio se ha considerado que la condición delicada del maestro Oñate no permite en ese traslado. Además, los tratamientos que requiere se le pueden ofrecer acá en la ciudad, por lo tanto, el traslado es demasiado riesgoso. El doctor Julio Durán, internista del Instituto Cardiovascular del Cesar, ha confirmado que el maestro Jorge Oñate no ha sufrido muerte cerebral ni tampoco ha tenido infarto alguno. Pide oraciones por su pronta recuperación. El canal CNC informando desde la clínica donde se encuentra Jorge Oñate.